Bien, 31 de marzo, 51 puntos, bien, permanencia virtual digamos, muy contentos, todavía no hemos pasado el mal trago, bueno, el sufrimiento. Bien, yo creo que es muy importante, creo que son 12 victorias en casa donde el equipo, pues uno, creo que ha hecho mejores partidos que hoy, hoy es verdad que hemos tenido más ocasiones que juego, pero bueno, al final sufriendo, tres puntos muy muy importantes y bueno, tenemos ya la permanencia virtual y creo que, como siempre lo decimos aquí, el Numancia lo tiene que celebrar todos los años y a partir de ahí tenemos que ir a por más porque quedan nueve partidos y bueno, somos ambiciosos. No, me gusta ganar, no creo que hayamos jugado con fuego, yo creo que hoy es que enfrente había un rival que técnicamente es de los mejorcitos de la categoría, hoy íbamos a la presión y ellos salían de la presión y es un rival que en medio campo te genera superioridades y no es fácil, y por eso digo que hemos tenido hoy, más que juego, control, ocasiones, porque sí que hemos tenido muy buenas transiciones y situaciones muy claras para ampliar el marcador, cuando no haces eso, pues al final, cuando hay enfrente calidad también tienes que sufrir, y una vez más, no lo he visto en la tele, pero la sensación que tengo es que Aitor nos ha salvado, porque ha sido una ocasión clarísima que la ha sacado ahí con el pie y nos ha dado la victoria. ¿Es que es una de las claves? Era el 2-2 y menos mal que no ha entrado, porque bueno, pues el final del partido por lo menos lo hemos manejado algo mejor, después de esa situación y hemos conseguido tres puntos vitales. Tenemos cinco partidos en casa, pero claro, son rivales también de arriba también que hay que superarles, y luego fuera de casa, pues tenemos rivales que en casa igual no están sacando tantos puntos, pero que están necesitados también, vamos a ver, yo creo que hay que ganar partidos, y si es en casa y fuera mejor, pero es verdad que ahora hay que pensar en Alcorcón y fuera de casa ya en Granada. Hicimos muchas cosas bien, pero hay que hacer un partido perfecto para ganar fuera de casa y a ver si es el sábado que viene, que eso sí que nos daría ya un espaldarazo no definitivo, pero muy muy grande. Gracias.